El cante flamenco está presente en el nacimiento y desarrollo del toque flamenco, influyendo decisivamente en el comportamiento de los guitarristas, determinando de forma esencial su naturaleza y fijando las formas musicales propias de la guitarra flamenca. Normalmente los dedos anular, medio e índice, aunque existen otras combinaciones también con el meñique, pulsan hacia abajo. El cante flamenco está presente en la guitarra flamenco. El cante flamenco está presente en la guitarra flamenco.